El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó ambiente de cálido a caluroso en la mitad del territorio nacional debido a un sistema atmosférico de alta presión. Agregó que se pronostican temperaturas de más de 35 grados Celsius en 16 entidades federativas. Precisó que se prevén temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios de Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante las altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población atender los avisos que emiten el Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Protección Civil, y las autoridades estatales y municipales, así como tomar medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol prolongadamente. El organismo indicó que, en contraste, el frente frío número 44 y la décima tormenta invernal ocasionarán ambiente muy frío, tormentas puntuales muy fuertes y rachas de viento superiores a 90 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. Notimex. 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 Gracias.